El apellido que tiene nuestro trabajo es Mediación e Investigación, porque nosotros también vinimos aquí porque queríamos hacer algo en Media Lab, porque teníamos una idea y queríamos hacerla con otras personas. Nuestros perfiles son muy diversos. Como yo os he comentado, yo soy arquitecta urbanista, pero tengo una compañera que está haciendo un proyecto de mini satélites con algunos institutos, como para hacer mediciones de la contaminación y de varias historias, lanzando pequeñas latas de refresco un kilómetro para arriba a la atmósfera. La mediación además necesita un tiempo, las cosas no son automáticas y los procesos de colectivos necesitan mucha complicidad. Es una mirada feminista de la cuestión reproductiva y de los procesos que son largos, de crear confianza en los sujetos que están en ese proceso para abrirse y dejarse transformar. ¡Gracias!